Vamos a comenzar con esto porque las tormentas invernales siguen causando estragos en gran parte de Estados Unidos. Como una intensa nevada lo hizo en Portland, Oregon. La nieve prácticamente paralizó ayer la circulación en las autopistas en la hora pico y dejó atrapados a cientos de conductores. Incluso muchos tuvieron que dormir en sus vehículos al quedarse atrapados por la cerca de 11 pulgadas de nieve que cayeron. Ha sido la segunda cantidad más grande en la historia de esa ciudad. Y la población de Michigan es una de las que se ha visto más afectada por las severas condiciones del tiempo. Esta mañana la poderosa tormenta invernal provocó que más de 720.000 residentes amanecieran sin luz de acuerdo a PowerRage.us que monitorea los apagones en todo el país. A ese estado le sigue California con 115.000 cortes de electricidad. Illinois con 15.000.